Hasta las oficinas de Puerto Central en el piso 12 de la Torre Vío Oceánica llegaron los representantes de cada uno de los sectores participantes del Carnaval de Murgas y Comparsas San Antonio 2012, acompañados del alcalde de San Antonio, Omar Vera, y otros funcionarios municipales. El objetivo de esta visita a las oficinas de Puerto Central S.A. por parte de esta comitiva fue para participar de una pequeña pero importante ceremonia en la que esta empresa privada, que lleva tan solo tres meses en la zona, quería aportar un nuevo grano de arena esta tradicional fiesta ciudadana que cada verano se lleva a cabo en la comuna Puerto. Y es que Puerto Central S.A. ya aportó lo suyo para este Carnaval de Verano 2012, poniendo a disposición de la ganadora del Certamen de Reina un viaje al extranjero para disfrutar de un momento de relajo junto a un acompañante luego de concluido el Carnaval. Ahora, y según lo señalaba por la subgerenta de Recursos Humanos, Marcela Araneda, luego de ver la primera jornada del Carnaval de Murgas y Comparsas San Antonio 2012, el domingo recién pasado es que la empresa decidió aportar con una valiosa ayuda para los entusiastas participantes de esta gran fiesta. Como empresa nosotros nos sentimos tremendamente comprometidos con la comunidad de San Antonio y por eso es que sentimos que nos debemos a ustedes y estamos dando un pequeño obsequio para que puedan intercomunicarse entre las distintas murgas y puedan salir disciplinadas, cierto, y tener el éxito que se merecen con el sacrificio que están todos ustedes trabajando hoy día. Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó positivamente el aporte de Puerto Central S.A., que una vez más entrega lo suyo a esta importante fiesta veraniega, pese a que llevan tan solo tres meses de funcionamiento en la comuna y en la zona. No nos queda más que agradecer justamente que Puerto Central, siendo una empresa nuevita, no lleva más de tres meses, ya está contribuyendo y colaborando eficazmente en los distintos programas sociales de nuestra comuna, demostrando claramente su visión, no solamente empresarial, sino que también social. En tanto, los representantes de cada sector se mostraron muy agradecidos de este aporte por parte de Puerto Central, ya que es un regalo muy útil para poder poner en marcha de mejor forma cada presentación, definiendo cada detalle de la sincronización a la salida de cada espectáculo con estos intercomunicadores. Excelente más que nada que empresas como Puerto Central nos apoyen en esta iniciativa, que yo creo que da una alegría a lo que es la provincia de San Antonio, dar una buena imagen, porque es lindo que se hablen cosas importantes de acá de la provincia. Un nuevo aporte de la empresa privada para el Carnaval de Murgas y Comparsas San Antonio 2012, esta vez entregándole nuevas herramientas a los sectores para que puedan llevar a cabo de mejor forma y de manera más coordinada su presentación ante el público que cada domingo se aposta para poder presenciar este espectáculo familiar de música, baile, alegría y mucho color.